Música 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 ¿Dónde está la otra? Música Mira, mira, no vas, ¿cómo estás viendo la otra? Mira, mira ¿Dónde está la otra? Mira Pero no se va a salir Donde está la otra ahí, junto Casi Están grabando las dos ¿Dónde está la otra? Ahí ya va a salir cerca de la Ya se está separando otra Sí, está saliendo una de las Y no mames Ay, allá son tres Ya son tres Mira, 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 ya se puso Mira, mira, ya se puso Mira, mira, ya se puso Mira, ya son tres ¿Dónde está la otra? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Están criando Ya se está separando otra Ya son cuatro Es que eran tres Ya se separó otra cuatro ¿Dónde está? ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la nube? Sí, ya van a ser No, manch Ya van a ser seis Ya van a ser seis ¿Dónde está la nube? Con seis respiradores En las cuatro Jajaja ¿Dónde está la nube? ¿Ya la viste? ¿Dónde está la nube? ¿Qué es eso? Espera, ¿me estoy grabando esas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!